Una mujer identificada como Leivis Maestre Rodríguez murió arrollada por un carro en hecho sucedido en el municipio de La Paz, Cesar. El cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal para la necropsia. Una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el municipio de La Paz, Cesar, en el kilómetro 0 más 900 vía La Paz, Puente Pereira. La víctima de este siniestro respondía al nombre de Leivis Maierlin Maestre Rodríguez, de 49 años, residente en la calle 8B, número 40, en el barrio Divino Niño, en Valledupar, la cual estaba sobre la zona verde y un carro la arrolló dejándola malherida, por lo que fue auxiliada por parte de la ciudadanía siendo llevada hacia el hospital Marino Zuleta del municipio de La Paz, donde falleció. La mujer resultó lesionada con politraumatismos en diferentes partes del cuerpo. Se desconoce la identidad de quien arrolló a esta mujer, señaló la fuente judicial a este medio de comunicación. Por lo anterior, funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar, Cetradeces, hicieron la inspección técnica al cadáver y lo llevaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la necropsia de rigor. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.